Ok, primero, hoy viernes van a ver dos videos, uno es para recompensar la semana pasada que no subí video y el otro es porque el video de hoy es muy corto, así que pues, comencemos La razón por la que el video de hoy va a ser más corto que los demás es porque estuve investigando toda esta semana información y no encontré información de ningún tipo y la poca información que encontré se remontaban a cosas como Pangea, que no entiendo qué tiene que ver Pangea en todo esto y además la canción son sólo como ocho líneas que son relevantes para todo el resto de la historia así que ahora sí, esa es la razón por la que el video de hoy será corto La siguiente canción se llama Black Rainbows, que se traduce literalmente a arcoiris negros lo curioso es que en todo el álbum los arcoiris son la única cosa que tiene color Ya vimos en las anteriores canciones como nos introducían el espectáculo y como también nos introducían las ideas principales de todo el álbum, ahora es momento de que nos muestren en dónde se está llevando a cabo la historia, no sólo el propio título de Odisee, Hawái parte 2 y otra prueba de que estamos en Hawái es que el cantante está cantando dos colores en hawaiano Esto es una de las muchas cosas que traté de buscar información pero no me aparecía nada que fuera relevante o siquiera que tuviera sentido, así que por más que yo echara cabeza no he encontrado ningún significado, si tú debes algún significado déjalo en los comentarios que tal vez aparezca en el próximo video Así que de aquí en adelante sólo voy a decir de lo que tengo información Una stede octangular es una estrella con 8 puntas y es la imagen que de la banda Miracle Musical, creadora del álbum, usa en sus redes sociales y también es la imagen principal de su página web hawaiiporte2.com Con estas palabras la cantante se podría referir literalmente a eso, a que ella conecta los colores del arco iris, lo cual podría significar paz y tranquilidad Esas letras se van a repetir más adelante en el álbum Aquí olvidemos lo que canta de mujer y mejor concentrémonos en lo que canta de arco iris Ya que si se habrán dado cuenta sabrán que no sigue los colores del arco iris de forma correcta, por decirlo de esa forma Ya que los colores del arco iris de forma correcta serían rojo anajado, amarillo, verde, azul, morado y rosa Pero en esta canción siempre es rojo anajado, amarillo, verde, azul, negro, negro Mostrando que hay algo mal en el arco iris, lo cual podría significar o podría representar Dos eventos amenazantes que se acercan hacia la pareja en un futuro Y pues eso fue todo el video de Hawái por esta semana Perdón si ha sido corto pero es que no hay más información sobre el resto de la canción Y la información que hay no tiene ningún tipo de sentido Así que para alargar un poquito el video te voy a decir un poquito de curiosidades Así que número uno, los arco iris son lo único que tienen color en todo el álbum de Hawái Y número dos, hay un video en el internet donde puedes ver a Ross Federman Baterista de la banda de Miracle Musical y Taddy High Posiblemente durante las grabaciones de esta canción Lo curioso es que de fondo puedes ver a Bananaman Uno de los personajes creados por Joe Hally Creador del álbum Miracle Musical Cantando a dos colores en hawaiano Si te gustó el video no olvides que abajo en la descripción estarán mis otros canales de YouTube y mis redes sociales Y sin nada más que decir, soy Atair Nos vemos la semana que viene, ¡adiós! ¡Gracias!